Vos se ganó su respeto con plata y plomo. Siempre está para ayudarle, llega un momento más difícil. Su joven y su calcamonía, siempre abó mi cabezón. Boca guardia y flecha corta, pero siempre buen corazón. Joder, su mujer la Mari, que nunca la ha dejado solo. Siempre está pa' ayudarle, tiene el corazón de oro. Reina de su sentido, una mujer admirable. Joder, su mujer la Mari, que nunca la ha dejado solo. Siempre está pa' ayudarle, tiene el corazón de oro. Reina de su sentido, una mujer admirable. Joder, su mujer la Mari, que nunca la ha dejado solo. De los pichocos, ya te lo dije. Mi Manuel es muy formal, el mayor de todos mis niños. Con gran talento y respetado, y el más grande de los primos. Rubiana o azul, es la princesa de la casa. Con toda la cara de su madre. María del mar, ella se llama. Se vuelve loca por los coches. Y siempre la pequeña Rosalía, todo el día, cantando y bailando. Y si ya la mujer subía. ¿Dónde me inspiro, dónde vendí, a ser un gran caballero? Por el que soy hoy en día, y siento orgullo de ser su nieto. Joder, mi abuelo José. Joder, mi abuela Isabel. Que son la luz que me guía, y más no lo puedo querer. La locura de mis niñas, es una orquivia colombiana. Es muy buena y muy tranquila. Mi cataleta, la más chica de mi casa. Hola a su mujer, la Mari, que nunca la ha dejado solo. Siempre ha estado pa' ayudarle, tiene el corazón de oro. Reina de su sentido, una mujer admirable. Madre de sus cuatro niños, y la quiere más que a nadie. Hola a su mujer, la Mari, que nunca la ha dejado solo. Siempre ha estado pa' ayudarle, tiene el corazón de oro. Reina de su sentido, una mujer admirable. Madre de sus cuatro niños, y la quiere más que a nadie. Me taqueaba adelante, pues. Lo único que viene, son quesitos y bendiciones, pues mijo. Ale, nos fuimos.